Muy buenas cazaloros, cazatrofeos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver un platino no rápido pero sí fácil de East Asia Soft. Vamos a ver Icarus y os voy a explicar básicamente en qué consiste. Lo que tenemos que hacer es completar todas estas quests y cuando completemos todas estas quests vamos a tener el platino. Os la explico. Lo único que tenemos que hacer es matar a cuatro goblins, matar a tres orcos, matar a cuatro slime y matar a un demonio. Luego tenemos que conseguir hasta 250 o 35 adicional usando porciones y 250 ingredientes pero lo vamos a necesitar sí o sí. Matar a cinco goblins y a dos slime que nos va a venir también bien porque lo vamos a necesitar. Matar a dos slime. ¿Qué sería esto? Utilizar 50 bebidas que ahí no hay problemas que también lo vamos a hacer. Este cuál sería? Eliminar a tres de cada tipo. Tres de los cuatro que también lo vamos a necesitar. Y ahora vamos a necesitar utilizar 40 veces ataque, 40 veces magia y 40 veces defensa. ¿Vale? Farmear. Y luego conseguir 10.000 de oro que lo vamos a conseguir sin problema. Os explico cómo funciona el juego. ¿Vale? Lo que tenemos que ir a hand. ¿Vale? En hand nos irán saliendo. Es un platino de una hora. ¿Vale? Nos irá saliendo primero el goblin. Cuando subamos de nivel y demás. Luego nos irá saliendo. Luego nos saldrá, si no recuerdo mal. Efectivamente. Luego nos sale el orco. Luego nos sale el slime. Y luego nos sale el demonio. El demonio es más complicado. ¿Vale? Pero el demonio lo único que hay que hacer es atacar siempre. ¿Vale? Solo ataque, ataque, ataque. Y lo vamos a hacer bastante fácil. Cada uno nos va a ir dando unos ingredientes y unas cuestiones que podemos gastar en work. ¿Vale? Nos vamos a work y aquí tenemos ingredientes arriba que ganamos y lo que tenemos que hacer es vender todos los ingredientes o usar todos los ingredientes. Luego nos vamos a sell con el R1 y nos vamos a sell all the dream. ¿Vale? Así conseguimos dinero. Ya tenemos 42.000 de dinero. ¿Vale? Yo es que acabo de matar al orco que era lo que me faltaba. Luego nos vamos a smith. ¿Vale? Y en smith pues gastamos todo. ¿Vale? Todo lo que podamos. ¿Vale? Que nos hará subir un poco el tema del escudo, los puntos de escudo. Y luego lo único que tenemos es que fijarnos e ir viendo las quests que nos quedan. ¿Vale? Ir viendo las quests que nos quedan. Y no hay mayor dificultad. Os explico también. Por ejemplo, ¿veis la cantidad, el porcentaje de ataque? Voy a irme, por ejemplo, al más difícil. Si veis al porcentaje de ataque, ¿vale? Uno es el 20%, el 40% y el 40%. Por lo tanto, irá tirando casi mitad magia, mitad defensa. Entonces lo que tenemos que hacer es tirar siempre ataque. ¿Vale? Y venceremos muy fácil al demonio cuando nos salga. Pero tenéis que pasar un tiempo, ¿vale? Para que nos vayan saliendo todos los enemigos del listado. Así que este sería el platino. Bastante fácil. Ya os digo, una horita. Yo lo he conseguido una horita. Quizás se podría conseguir un poquito antes. Pero bueno, vamos a dejarlo en una hora que no está nada mal. Así que lo he dicho. Si os ha gustado, dadle a like, compartid y suscribiros que es totalmente gratis. Ayuda muchísimo al canal. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!